Están bailando el dracuqueo Bueno, chat, me voy a despedir y los hosteo, de paso, ya fue Eh, vayan a decirle cosas copadas al pebete Voy a cortar sin otro, así, nada, a todos los que están por acá le caen de una Que es lindo, o sea, yo estas cosas no las hago y más cuando me las piden Porque son como compromisos que me meten a mí, pero, nada, pintaba, ¿no? No puede ser, no puede ser, no sé qué está pasando, ve